El agua salada y la sangre son prácticamente lo mismo. Es cierto. Hay un biólogo que hizo un experimento con un perro a finales del siglo XIX. Le sacó toda la sangre y se la cambió por agua de mar rebajada. Todo el mundo creyó que el perro se iba a morir. Y no solo no murió, sino que además toda la sangre que había perdido se la regeneró. El agua salada se convirtió en sangre. Y después el perro estuvo más vivo y contento que nunca. El chucho vivió una vida muy larga y saludable. El 13 de julio de 1925, en una iglesia de París, una gran multitud acompañaba a un funeral. En ella había mujeres con niños en sus brazos, o cogidos de sus manos. Trabajadores y personas sencillas, pero también personalidades, como el matemático y primer ministro Paul Pannévy. El máximo mando militar, Mariscal Francais d'Espérez. Seguido de varios generales, jefes de Estado de toda Europa. Los más grandes y respetados médicos, científicos, profesores de universidad, escritores y personalidades del momento. Este hombre contribuyó de forma activa y brillante en la política, en el ejército, en la medicina y en la ciencia. Los grandes descubrimientos que dio al mundo fueron inmensurables. Y los franceses desolados lloraron a su último benefactor. Sus trabajos y experiencias fueron publicados por todo el mundo en revistas científicas y en periódicos de renombre. Grandes personalidades dieron un homenaje en su honor. Incluso el gran analista y escritor del momento, Maurice Vaguez, declaró Sólo en su presencia, me siento cara a cara con un genio. Fue considerado por la comunidad científica de su tiempo tan importante como Pasteur y Darwin. Pero ¿quién fue este hombre que hizo para ser tan respetado y más importante aún, como una celebridad como él, fue olvidado por la historia? La Fundación René Quintón fue constituida por Joan Miquel Coyle en el año 2010, con el propósito de rescatar su figura y su obra, sus increíbles descubrimientos y continuar con su espíritu innovador. Especialmente en el ámbito de las terapias marinas. Con su teoría de la evolución, René Quintón revolucionó la medicina y la biología. Su tratamiento contra gérmenes, bacterias y virus era completamente diferente a la de Pasteur. Lucien Corpezu, en un artículo del periódico La Transition, Dijo en 1907, los trabajos de Pasteur nos aportan una concepción de la enfermedad, los trabajos de René Quintón nos aportan una concepción de la salud. Con su método, salvó muchas vidas. Todos sus experimentos fueron oficialmente registrados y sus resultados probados científicamente. Su tratamiento fue bien conocido en su tiempo como el plasma de Quintón, basado en el agua de mar. Con todas sus pruebas basadas en experimentos irrefutables, demostró que el entorno marino es el principal componente de nuestro medio interno. Nuestro organismo es un auténtico acuario marino. La Fundación René Quintón confía continuar las huellas de este hombre tan extraordinario. La Fundación René Quintón 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 Gracias.